de la jurisdicción especial para la paz la entrega de informes de las víctimas de los secuestros políticos en medio de las lágrimas contaron la crueldad a la que fueron sometidos y pidieron a la FARC ofrecer verdadero perdón, Rocio Franco, los detalles Pues fue muy dramática la forma en que los dos primeros secuestrados de las FARC intervinieron aquí ante la jurisdicción especial para la paz relatando su condición de víctima y a los vejámenes a los cuales fueron sometidos por parte de las FARC Quisió una frase resume todo, ellos dicen que estaban más preparados para morir que para vivir en medio de lo que padecieron en la selva Luis Eladio Pérez y Oscar Tulio Liscano pasaron aquí y contaron lo que fue el secuestro para poder judicializar a las FARC aquí ante la jurisdicción especial para la paz Fue muy duro todo Así, en medio de las lágrimas Luis Eladio Pérez se presentó ante la jurisdicción especial para la paz para brindar como víctima su versión de lo que fueron los secuestros políticos por partes de las FARC Así narró la crudeza de la guerra El castigo fue encadenarnos desde ese día hasta el último día de secuestro como animales a los árboles nos acaban haciendo nuestras necesidades como sacar uno a los perros al parque o a una zona verde Hablo de los castigos que las FARC les aplicaba Cuando se escapó pinchado, por ejemplo, castigo, nos quitaban el papel higiénico A ver, doctora Usted, claro, recurría a las hojas que están ahí cerca porque no estaba encadenado y tenía un espacio de dos o tres metros máximo de la cadena para usted moverse Acababa las hojas y después qué Doctora Así como cierta secta hindú con la manito Dijo que hubo una mano negra en los secuestros No me cabe la menor duda que había mano negra o hubo mano negra por parte de enemigos políticos en nuestras regiones Les exigió a las FARC que ofrezcan verdadero perdón Que vayan a sembrar yuca tres meses en potrero Perfecto, la pena que sea Pero que tengan la dignidad Que tengan la hombría y la suficiencia para que frente a las víctimas pidan el perdón y no se burlen más como se han burlado sistemáticamente También compareció a la JEP el excongresista Oscar Tulio Liscano quien habló de las humillaciones Uno tiene que pedir permiso para todo y pedir al comandante o guardia permiso para orinar Ese guardia tiene que decirle al comandante de la comisión cuando ya venía la orden que saliera a orinar ya me había orinado en los pantalones en la sudadera Los secuestrados manifestaron que desean justicia ya que en su secuestro estaban más preparados para morir que para vivir También han sido llamados otros exsecuestrados el día de mañana tendrá que venir el exgobernador Alán Jara el general del retiro Luis Mendieta y Sigifedo López diputado del Valle Se espera que recogidos todos los testimonios la jurisdicción especial para la paz tome una determinación frente a la comparecencia que deberá hacer las FARC en este caso Desde la jurisdicción especial para la paz Rocío Franco Noticias Caracol